Hola chicos, hoy estaremos hablando de Metanets Corp. Metanets se fundó en 1968. Código de Metanets, M-E-O-H. Precio de inversión de M-E-O-H es ahora de 36.52 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de Metanets. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.